¿Me ves? ¿Está bien? Sí. Hola. Hola, gente. ¿Cómo va? Hola, Graciela. Hola, Graciela. ¿Cómo te va? ¿Cómo llegamos a diciembre? Ya estamos en diciembre. Llegamos cascoteados, pero llegamos. Hola, Tango. Hola, Marisa de México. Hola, Viviana. Hola, Nelly de Salta. Hola, Anitta. Estamos esperando un trabajo tuyo, Anitta. Hola, Yolanda. Mariela. Sara. Bueno. Vamos a esperar un ratito más. Si hoy está para el mate frío o el tereré, como le decimos acá, yo estoy tomando mate, porque soy del mate, pero sí hizo mucho calor hoy acá, en Posadas Misiones. Hola, Sofía. Hola, Susana de Junín. Hola, La Plata. Hola, ¿Cómo andan, chicas? ¿Con calor? Hoy vamos a hacer una técnica re sencilla. Para las que no me conocen, mi nombre es Delicia Caballero, soy de Posadas Misiones. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la página artística Monitor. Hola, Gloria La Plata. Hola, Chubut. Hola, Tucumán. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos minutos vamos a dar? Hola, Graciela. Hola, Mónica. Hay muchas Gracielas hoy. Bueno. Les quiero contar lo que vamos a... Hola, Karina. Hola, Eli. Lo que vamos a realizar hoy. Vamos a trabajar con técnicas textiles. Y vamos a trabajar un poco con polvo, con pigmentos. Vamos a trabajar con purpurina. Y, digamos, con varias cositas vamos a trabajar. Yo mientras avanzo con el trabajo, les voy contando. Hola, Isa. Les voy contando un poquito lo que vamos a ir haciendo. Así no las mareo. Básicamente, hoy vamos a trabajar sobre una tela. Este es un brim, que es, por ejemplo, acá en Posadas Misiones. Es bastante económico. Hay de distintas clases. Y vamos a trabajar sobre un individual. Y vamos a trabajar sobre un individual. Nosotros podemos hacer individual camino de mesa, posa, servilleta, posa, vaso. Sobre todo esos elementos podemos trabajar para decorar la mesa. A mí se me ocurrió hacer como un individual para decorar nuestra mesa de Navidad, ¿no es cierto? O de Año Nuevo, o que nos quede para una ocasión especial. En este caso, hola Amalia. En este caso, yo trabajé con superposición, digamos, de productos y para lograr un poquito de lo que es los fondos metalizados. O sea, bien metal, un poco de brillo, un poquito de todo. Yo voy a acercar la tela para que ustedes vean bien lo que sería el trabajo. Fíjense. Ven que tengo un poco de metalizado. Después tengo bastante brillo. ¿Ven? Y trabajé con tres, con varios productos en Navidad. Ahora les voy a explicar cómo voy a hacer. Primero voy a trabajar sobre un soporte de madera. Voy a poner el adhesivo TAC. ¿Se acuerdan del adhesivo TAC? Bueno, el adhesivo TAC es un pegamento que trabaja... Nosotros lo usamos mucho para pegar telas. Es un adhesivo de contacto para pegar telas en este caso. Yo ya tengo pegada mi tela acá. Fíjense que yo lo voy a despegar. Yo tengo mi madera ya usada. Bastante usada. Y fíjense cómo me queda la tela pegada. ¿Por qué? Porque esa base... Fíjense... De mordiente. ¿Ven? Bueno. Yo voy a... Lo que hice es ya trabajar, encintar toda la zona donde yo voy a... Supuestamente voy a poner mi plato. ¿No es cierto? Esta parte no importa porque yo voy a trabajar sobre esta parte. Entonces, como... Lo primero que hice es trabajar esta parte. Esto que ustedes ven acá. Que es como si fueran efectos metales. Bueno. Voy a hacer la mezcla. Les quiero... Les quiero mostrar primero cómo vamos a hacer la mezcla. Trabajé con la pintura 3D. Esta que es la incolora. ¿Ven? Y trabajé en el... Por ejemplo, en la parte del color plata. Que algunas hojitas dicen color plata. Trabajé con purpurina. Entonces. Hice lo siguiente. Puse así. Dos cucharaditas. Digamos. Yo le digo cucharadita con espátula. ¿Ven? Y mezclé con purpurina. La proporción sería dos a uno. Más o menos. Después ustedes van... Van mezclando y van haciendo por lo que ustedes más le gustan. Yo creo que acá con... La proporción de dos a uno es bastante, bastante metalizado. Digamos. Fíjense que hago como una mezcla. Como una pastita. ¿Ven? Después yo les voy a explicar la otra mezcla que hice. Porque acá trabajé con varias mezclas. Y a esto le puse... Un poquitito. Así como los ingredientes cuando estamos cocinando. Bueno, yo no cocino, chicas. Pero... Me contaron. Le puse una pizquita. Fíjense la pizquita que le puse. Del color de pintura para tela plata. ¿Ven? Y hago así. La mezcla. Le voy mezclando así. ¿Ven? Y acá formé el color plata. Bueno. Hola, Cris. Lo primero que hice... Voy a trabajar con un stencil. Que es de la línea también de monitor. El diseño lo hacen ustedes, digamos. A mí me gustó este stencil. Entonces, para... El otro lo hicimos de hojitas. Este lo voy a hacer con florcitas. Y después voy a subir la tela para que ustedes vean. Y trabajé con la esponja. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con la esponja. No con los pinceles... Ni con la esponja taponadora. Si no, me gusta sentir que el producto llega bien abajo en la parte donde están todos los filamentos de la tela. Entonces, carguen con la esponja. Así, de esta forma. ¿Ven? Ahí. Y lo que voy a hacer es ponciar. Voy a darle pequeños golpecitos. Así. Para que entre en toda la parte, digamos, en todos los hilos de la tela. ¿Ven? Y después, cuando ya entró, que yo veo desde acá, que está bien, que poncié bastante. Ahí lo que voy a hacer es arrastrar. ¿Ven? Así. De esta forma. Entonces, voy a ir pintando de esta manera. Y les quiero mostrar cómo queda. Para que vayan viendo. Voy a tener que levantar la madera para que ustedes vean bien. A ver si se ve ahí. ¿Se ve? Bueno. Todavía está húmedo. Cuando esto seque, se va a ver, como yo les mostré acá, plateado. ¿Ven? Todas estas partes, las hojitas que hice, y todo esto hice con ese efecto, digamos. Con la pintura 3D, una pizquita de pintura para telas plata y purpurina. Y a esto, porque hoy vamos a hacer varias mezclas. A esto le puse un polvito que se llama Shimer. Esto se compra en casas de serigrafía. Y ahora, como que está un poco de moda, el polvo este mágico. Lo que voy a hacer es colocar también una cucharadita de la espátula y la voy a mezclar. Después ustedes van a ver la diferencia, porque este tiene como destellos, tiene como un poco más de brillo. Básicamente, lo que les quiero mostrar es que no necesitan comprar ningún tipo de emulsión, porque ustedes, que en la línea monitor, tienen todo. Entonces, no necesito ir a serigrafía ni comprar otras marcas, porque yo puedo mezclar tranquilamente este polvo que se llama Shimer, con la pintura 3D de monitor. Y no se ponen en gasto. Así queda, ¿ven? ¿Ven el brillo que tiene? Bueno, el otro hicimos con purpurina, este hicimos con el Shimer. Y ahora, voy a poner al lado, para que ustedes vean, vamos a hacer al lado, para que vean la diferencia entre uno y otro. Voy a hacer otra florcita, acá. Con el stencil de monitor. Y voy a, fíjense que voy a trabajar con la misma esponjita. Entonces, voy a cargar. Voy a cargar y descargar. O sea, voy a embeber con esta pastita, con la esponja, y voy a descargar un poquito. Y voy a ir de la misma forma. Voy a poncear. Todo donde tengo la rosita, donde quiero, donde quiero hacer esa impresión, digamos, del stencil. Yo estoy usando este stencil, pero ustedes, si quieren, pueden usar otro stencil. Bueno, una vez que yo ponceo así, voy otra vez a pintar, o sea, a cariciar con la esponja toda la zona donde ponceé, para que me quede bien fija y bien uniforme la pintura. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahí yo ya estoy segura de que entró en todos los filamentos de la tela, entonces después voy a pasar así la esponja suavecito. Ahora voy a volver a subir al trabajo para que ustedes vean. Voy a levantar acá, voy a levantar acá, para que vean el plata y el dorado. ¿Ven? ¿Se ve bien ahí? Bueno, ¿se ve bien? Ustedes me dicen si le tengo que bajar más, si le tengo que subir más, ustedes me avisan. Bueno, de esta forma yo trabajé todo lo que sería mi fondo. ¿Ven? Todo mi fondo trabajé de esa forma. No sé, acá voy a trabajar un poquito más. Voy a poner unas hojitas con las florcitas. Por lo menos quiero mostrarles esta parte como queda, así después voy a trabajar con los otros productos. ¿Tienen alguna pregunta? Hola mamá. Bueno, y les voy a, cada vez que yo hago una partecita les voy a ir mostrando. Si yo quisiera que esto sea más brillante, puedo trabajar con la pintura 3D y el Shimer. La mezcla es la proporción 2 a 1, o sea, dos cucharitas, por ejemplo, de espátula, así, y puedo poner una del polvito. Entonces me va a quedar más brillante. Ahora está como un poco metal, porque le pusimos a la mezcla primera que le puse, la pintura 3D, una pizquita de la pintura para tela plata, y un poquito también, una cucharadita de la purpurina. Entonces a eso le puse el Shimer. Entonces yo estoy trabajando con esa mezcla. Ahora después yo les voy a mostrar otro trabajo que hice. ¿Ven? ¿Se ve bien, no se ve? ¿Sí? Bueno. Después, ¿qué hice? Bueno, el Shimer es un polvo bastante brillante. Yo les estoy explicando esto porque hay, digamos, muchas líneas ahora que salen, que le ponen su marca, que no me parece mal, pero te venden con la emoción. Y yo lo que quiero explicarles es que solamente con el polvito, comprando el polvito, o poniéndole purpurina, ustedes con la pintura 3D pueden trabajar tranquilos. No necesitan comprar más, ni kit serigráfico, ni nada de eso. ¿Entienden? Esto con esto, porque la línea de monitor es bastante, o sea, tiene una gama de la línea profesional. Nosotros no estamos trabajando solamente con productos de artística. Estamos trabajando con línea profesional. Los stencils son de monitor, lo pueden conseguir en ámbar y sumos. Bueno, ahora voy a trabajar con esta hojita acá y la voy a superponer a donde yo puse. Esto seca rápido. O sea, yo si le pongo arriba no se me va a hacer un enchastre. Me va a dejar trabajar tranquila. Entonces, como yo hice superposición de productos, porque trabajé de esa forma, trabajé con una espátula y con el dimensional con glitter, con este. ¿Ven? Que este es el multicolor, que es precioso. Bueno. Trabajé con este porque me gustó lo destello que tenía y aparte era, tenía un poquito en plata. Y me hacía juego con la tela que yo tenía, con la otra, con la anterior. Esta es un poquito más clarita. Entonces, solamente con la espátula, cargué mi espátula, porque como tiene cuerpo dimensional, me deja trabajar con espátula. Entonces, fui colocando arriba de mi diseño anterior que hice. Bueno, chicas, por ahí yo me paso que me saludan y yo no las veo, pero después las veo todas. Y, bueno, les agradezco siempre que estén ahí apoyándome a mis compañeras, a mis alumnas. Una vez que yo hago este procedimiento, levanto el esténcil y les voy a mostrar cómo queda. Fíjense. Y ahí tenemos. La estampa que hice antes, con el shimmer, tengo con la purpurina y arriba le puse el dimensional con glitter. Después lo que hice es trabajar, por ejemplo, toda la parte de los laterales, porque acá supuestamente yo voy a poner un plato. ¿Entienden? Entonces, trabajé todo este sector. Fui trabajando de esa forma con la pintura, con la pintura 3D y los pigmentos. Y después fui trabajando con el dimensional, que en este caso trabajé con el multicolor, que ustedes pueden trabajar con otros, con otros colores. Y después trabajé con la pintura 3D. La pintura 3D también viene así, con pico aplicador, que si quieren le pueden poner con espátula, con el pico aplicador o le pueden poner con esponjita. Yo trabajé con espátula, pero la purpurina es como diamantina. El polvito metálico sí, son de monitor. La purpurina es como diamantina. La verdad que no sé decirte qué es la diamantina. Pero vienen así, los polos metálicos vienen en distinto. Hay algunos que son de nácar, otros son dorados, otros son plata. Sí, el shimer tiene monitor, tiene polvitos metálicos. Yo no me quiero detener en eso, pero sí, el shimer son polos metálicos. Son polos metálicos. Es un poco lo que se está viendo en todos lados. Entonces por eso les quería mostrar cómo podían trabajar con la pintura 3D monitor. Bueno, ahora voy a seguir trabajando este sector y después les voy a mostrar otra cosa que hice. Bueno, yo voy a seguir trabajando con el dorado y voy a trabajar también con la pintura perlada. La pintura perlada en plata, la voy a cargar ahora, que es esta. ¿Ven? Esta yo la trabajé, le di dos manos. Entonces cargué, descargué con la esponjita. Hice exactamente lo mismo. Fui cargando con la esponja de esta forma para que penetre en la tela. Yo estoy trabajando con una tela de algodón. Pero esto, todas estas cosas que nosotros estamos haciendo ahora, lo pueden trabajar sobre una tela que sea de poliéster. Y después lo mismo que en los otros procedimientos, lo que hice es acariciar el stencil con la esponja. ¿Ven? Y esto sí, le hice dos manos, o sea, levanté, sequé y después le hice una mano más. Yo igual les voy levantando el trabajo como para que ustedes vean después cómo va quedando. Después acá voy a hacer una media flor. Y les voy a mostrar. Está haciendo calor, chicas, acá. Bueno. No veo. Fíjense, acá a ver si se puede, porque mi madera es grande. Ahí está el color plata. Sí, la purpurina es un polvo. Y Monitor tiene unas purpurinas que son muy lindas. Y otras que son polvos metales, metálicos. Que vienen en nácar, en plata, en oro. Bueno. Cuando terminé de hacer todo mi fondo, que vieron que yo fui poniendo el dimensional y fui mezclando. Todo esto, estos polvos. Y fui mezclando la pintura para tela perlada. Fui superponiendo todo lo que es fondo y fui poniendo el dimensional con glitter. Cuando ya hice todo eso y que me gustó cómo quedó. Ah, en México se usa la diamantina. Ah, no sabía. Bueno. Entonces. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bueno, cuando ya hice todo lo que es mi tela. Yo lo pongo en un frasquito así. ¿Ves? El que me preguntó dónde estaba la diamantina. Perdón, el chime. Desde ahora estoy, estoy. Este es el, yo lo pongo acá. Bueno. Una vez que terminé todo esto, lo que sería mi fondo, el dimensional. Le voy a poner la pintura 3D. Entonces, lo que voy a hacer es abrir porque viene con un pico aplicador. Y voy a trabajar también con espátula. Y me voy a poner en esta parte con un esténcil. Y primero les va a quedar blanco. Yo lo voy a poner con espátula. Ahí. Traten de ponerlo con cuidado. Porque por ahí se les puede llegar a filtrar un poquitito. Entonces lo tienen que poner con cuidado. Bueno. Una vez que tienen eso así, levanto el esténcil. ¿Ven? Yo les voy a mostrar. Ahí. ¿Ven que queda blanco? Yo no veo porque tapo el monitor. Pero ven que queda blanco. Bueno. Después tiene que quedar totalmente transparente para poder poner el foil aminador. ¿Ven? ¿Ven que? ¿Con qué pintaste las hojas que brillan tanto? Bueno. Lo hice con el dimensional. Este. 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 El que usé es el multicolor. Que tiene destellos. Un montón de destellos. ¿Ven? Este es el multicolor. Y me gustó porque era bastante, o sea, bastante, tenía como plata, tornasol, turquesa, rosa. O sea, es porque es multicolor. Fíjense bien ahí. ¿Ven? Bueno. Todo lo que son multicolor vienen así. Este. Este en este caso es como un plateado. Yo lo trabajé así porque mi tela era en ese tono. Entonces lo trabajé para que vean que el dorado también se puede mezclar con el color plata. O con, en este caso, multicolor. Una vez que esto me queda oreado. Ahora yo lo voy a mostrar. Pasame el foil aminador. Ahí. Voy a trabajar con el foil aminador. ¿Ven? Con este. Entonces, yo acá, en este sector, lo tengo seco. Voy a traer más acá mi, mi madera. En este sector ya lo tengo seco, por eso ustedes no lo ven blanco. Lo ven transparente. Voy a dar vuelta a la. Ahí. Fíjense. Que se ve muy poquito. Entonces. Puse el foil aminador, el color plata, hacia arriba. O sea, donde está el brillo. ¿Ven este brillo así? Lo puse hacia arriba. Entonces, coloqué el foil aminador. E hice presión. Pues yo levanto para que ustedes vean. Esto también es un poco experimentar, ¿no es cierto? A mí me gusta trabajar y mientras estoy trabajando voy mezclando. Obviamente, esto yo lo hice, lo hice, lo trabajé, después lo lavé, lavé bien la tela para ver si se salía o algo y queda perfecto. O sea, hice el control de calidad. Una vez que lo tienen así, lo que hago es levantar, si necesitan en algún otro lado, le pueden pasar otra vez. Hasta que me quede todo el foil impreso. Ahora le levanto a chicas para mostrarles cómo queda. Bueno, yo trabajé así con el plata, pero porque me gusta mucho el plata, pero monitor tiene muchísimos colores del foil aminador que pueden trabajar con los colores que ustedes quieran. ¿Ven? Así les queda. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Pregunten, chicas, eh. Bueno. Yo esto quiero sacar. Les quiero mostrar otra cosa. Después lo que yo hice es una servilleta que trabajé. Yo les voy a poner acá, para que ustedes vean. Y acá hice otra mezcla. Que vamos a hacer en un pedacito, yo les voy a mostrar. Esto ya está seco, obviamente, porque yo le puse, le hice con tiempo hoy a la mañana. ¿Ven a hacer una? No. En este caso no. Luz, ludic, arte. No es necesario planchar el foil. Ustedes lo único que hacen es presionar. Nada más. Se presiona y ya puedo sacar el foil y ya me queda perfecta la impresión. Es a modo de presión, digamos. Bueno, después yo les voy a subir la tela para mostrarles esta parte que está acá. Sí, Luzma. Es cierto, son muy buenos. Bueno. Trabajé con una, con un stencil de hojitas. Como hicimos en el otro, en el original. Con este. Entonces, acá hice otra mezcla. Acá trabajé. Solamente en la parte de las hojas plateadas, trabajé con la pintura 3D y con la purpurina. Y después trabajé la otra parte. Vieron que acá nosotros hicimos, en el primero hicimos una mezcla. La pintura 3D, la purpurina, pizquita. Hicimos toda una mezclita. Una pizquita de la pintura plata. Y después le pusimos el otro polvo. El color oro. Ahora vamos a trabajar con la pintura 3D y el color oro solo. Entonces, acá, voy a pintar. Voy a tener una espátula. Voy a cargar la pintura 3D. Voy a cargar poquitito porque voy a trabajar. Les voy a mostrar nomás cómo tienen que trabajar. Bueno, acá, voy a traer más acá. Puse la pintura 3D. Y voy a poner el color oro. Bueno, acá en la proporción puse una cucharada, una cucharada de, eh... Con la espátula. Y voy a poner la mitad del polvo. Entonces, ahí voy a mezclar. Le mezclo ahí, le mezclo ahí. Y les voy a hacer unas hojitas para que vean. Después les voy a acercar más de cerca para que vean el trabajo. Bueno. También trabajé con esponja. Entonces, ya dijimos que vamos a trabajar con esponja. O sea, cargo la esponja bastante. La embebo bien con el producto. Descargo un poco y voy a trabajar con una hojita. Entonces, voy a poner más o menos esta acá. La voy a poner ahí. Bueno, y ahí voy a poncear. Voy a poncear, voy a poncear. Ahí. Y después voy a arrastrar de nuevo. Voy a poncear. Cuando yo veo que le entra el producto bien con la esponja, ahí lo que hago es arrastrar un poquito. Bueno, eso hicimos una ahí. Esta está mojada. Después yo les voy a mostrar las que están secas. Que es el mismo procedimiento. Les voy a poner otra ahí. Voy a cargar. Voy a poncear. Y voy a arrastrar. Siempre tengan en cuenta que, digamos, los stencils vienen de un corte. Entonces, no lo hagan como quien dice a contrapelo porque arruinan el stencil. Entonces, tienen que tratar de hacerlo despacito cuando trabajan con esponja. No bruscamente. Bueno, esto les va a quedar como opaco primero porque está mojado. Pero después les voy a mostrar cómo va quedando cuando ya está seco. Acá sí puedo levantar la tela y les puedo mostrar. ¿Ven? Una es plateada y la otra es color oro. ¿Ven? Bueno, después, ¿qué hice en esta parte? Supongamos que ustedes no tienen estos stencils. Entonces, yo lo que hice es poner una cinta. De, digamos, de punta a punta. Puse una cinta y trabajé. Primero trabajé con este, con el multicolor. Que venimos trabajando. Y le hice con espátula. Después trabajé en la otra cinta. Que ustedes ven acá plateada. Es el glitter tag 3D con el foil. ¿Ven? Ven el brillo que tiene. Y por ahí, yo en el otro, como me gusta tanto el brillo y el plata, le trabajé demasiado. Entonces, como que no se distingue bien. Es como un estampado. Fíjense. Entonces, es como un poco imitar esas telas que vienen. Esas telas navideñas que tienen superpuestas, todos colores. Y tienen brillo y tienen textura. Entonces, era como un poco imitar esas telas. Entonces, acá esta la hice más sobria. Como por si no les gustó o no les gusta así. Entonces, yo trabajé con los pigmentos, la pintura 3D. Y en esta parte, le hice solamente en detalle una línea que este vendría a ser para poner los cubiertos. Es como una servilleta. ¿Ven? Ahí. Bueno, esto es lo que yo trabajé para poner los cubiertos. Después, les voy a mostrar otro. ¿Qué hice? Que acá trabajé de otra forma. Acá trabajé de otra forma. Voy a traer más acá. Bueno, lo mismo. Hice todos los efectos metálicos de la pintura 3D con los polvos. Y trabajé con un, digamos, con una stencil de estrellita. Con el multicolor. Con el dimensional, con glitter de multicolor. Y solamente le hice un detalle con la pintura. Con el glitter TAC 3D. Y el foil laminador plata. Después, esta estrella que ustedes ven acá, que le pasé dos manos para que ustedes quiero que vean bien con el brillo que tiene, es la pintura perlada en color plata. ¿Ven? Esta. ¿Ven el brillo que tiene? Yo les muestro bien la tela porque por ahí no se ve. Y en la foto menos, chicas. En la foto no se aprecia nada. ¿Ven? Esto. Les muestro acá. Ya tengo toda mi mano manchada. Esto es el glitter TAC 3D con el foil laminador. Estas estrellitas que están acá, que tienen brillo, es con el dimensional con glitter multicolor. Estos son las pinturas 3D con los polos metálicos. Y esta es, esta estrella la hice en color plata perlada. Acuérdense siempre que, si van a trabajar con telas, traten de que, más si es de algodón, que penetre bien el pigmento, o sea, que penetre bien, bien en la tela. Por eso yo trabajé con esponja. A mí me gusta poncearle bien y después le voy arrastrando un poquito como para emparejar la pintura. Bueno, esto también puede ser un camino de mesa. Lo hice así, como solamente en un detalle, ¿ven? Solo un detalle. Y después trabajé con, que esto también le quería mostrar. Esto es una tela que se llama TUSOR. El TUSOR viene en, digamos, viene en dos, no sé cómo sería el tela, porque yo soy cero tela. Viene en fino y viene en medio y grueso. Entonces yo utilicé el fino. Lo que hice simplemente es ponerle atrás otra tela, para que tenga más peso. Y trabajé lo mismo. Acá le puse la pintura plata, en estas hojas que están acá. Y en este trabajé con los pigmentos también metálicos, con la pintura 3D. Ahí, ¿ven? Yo les quiero mostrar de cerca para que se vea bien. Y abajo esto es solamente un sellito que le puse. Por ahí, si no quieren hacer, digamos, que sea muy brillante o navideño, pueden trabajar con hojas tropicales. Pueden hacer un camino de mesa, pueden hacer un detalle para la mesa. No hace falta que sean todos individuales. Eso es solamente una idea que yo les di para que trabajen. Acá yo les quería mostrar de cerca mi trabajo, el primero, el original. Para mostrarles, para que quede... Bueno. Quería hacer hincapié en esto, para que ustedes trabajen con textura. Les vuelvo a repetir. Trabajé pintura 3D, con los pigmentos metalizados. Y trabajé con el dimensional multicolor. Y en este sector trabajé con el glitter tag 3D y el foil aminador plata. ¿Ves? Los productos. Bueno. El glitter tag 3D. El dimensional multicolor. ¿Ven? Los polos metales. Los polos metalizados. ¿Ven? Trabajé la pintura. Plata de monitor. Todo desde el monitor. Y lo que les quería mostrar es que hay un producto también que se llama... Que es también... Es una base metalizada para también mezclar con los pigmentos metalizados. Que es esta. ¿Ven? Esta es. Que yo por ahí me olvido. De tantas cosas que les quiero mostrar. Y... Le quería... Le voy a mostrar en este... En este pedacito... La mezcla que hice. Le voy a mezclar rapidito. Para que ustedes vean. Y este también trabajé. Es una base. También para mezclar. En este caso nosotros usamos mucho la pintura 3D en todos. Pero esto es una base que dice base metalizado. Base para metales. Y... Después trabajé... Con los polvitos metales. También de la misma forma. Trabajé dos partes de la base para metales. Que se usa para tela. Y trabajé con... El polo metalizado. Sí, ya voy. Esperá. Esperá que me organizo acá. Voy a poner acá. Rapidito. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me queda? Así les muestro cómo queda. Voy a ponciar. En este se va a ver más brillante todavía. Porque es justamente... Es un producto que es justamente creado para eso. Es base para pigmentos metalizados. Voy a cargar el esponjito. Voy a cargar el esponjito. Ahí. Y después... Lo que siempre les digo. Arrastren la esponja. Los voy a mostrar. Ahí. Y acá les voy a mostrar todas las diferencias. Fíjense. Acá están. La pintura. La pintura de las mezclas que hicimos primero. ¿Ven? Y esta es la que hice ahora. ¿Ven? ¿Ven el brillo que tiene? Bueno. Es porque usamos justamente esa base para metales. Esto es un porcentaje... Esto es un lienzo de algodón. ¿No es cierto? Pero yo he probado en tela sintética. Y anda perfecto. No les pasa nada. O sea. Lo mismo que pueden hacer ustedes si no consiguen. Porque a mí, por ejemplo, acá en posadas. No suelen traer variedad de telas de algodón. Y las que hay son muy caras. Entonces, esto mismo. Si ustedes. De repente por ahí no tienen. Fíjense que acá. Ya se me secó la pintura 3D. Así que le vamos a poner el foil. Entonces, si no tienen. Lo pueden hacer en tela sintética. O sea. Yo lo probé en tela sintética. Y anda bien. Voy a poner el foil ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Yo trabajé con lienzo de algodón. Con brin. Que es dentro de todo económico. La tela que se llama tussor. Yo lo trabajé con una que es finita. Pueden trabajar con lienzo. Ven que no necesitan plancha. Ven que no necesitan plancha. Acá lo único que tengo que hacer es un poquito de presión. Nada más. ¿Vieron que se seca rápido la pintura 3D? ¿Ven? ¿Ven? Siempre me confundo. ¿Ven? ¿Ven? Se seca rapidísimo. Esto lo que habíamos hecho acá era el plata perlado. Ven que necesito pasarle sí o sí dos manos porque este es muy clarito. Pero si yo coloco sobre una tela oscura se va a ver perfecto. O sea, no necesitan dos manos. Para esto sí le puse dos manos porque es una tela clarita. Después esta es lo que nosotros hicimos. La pintura 3D. ¿Ven? Con los pigmentos metales. ¿Ven? Este con la purpurina. Y este con la base. La base para metales. Que viene en esta presentación. Dice base para metalizado. Dice. Vienen así. Ustedes tienen que pedir así. Después la otra que trabajamos con todas las mezclas. Trabajamos con esta. Con la pintura 3D. Que esta para mí es universal. Con esta trabajás para todo. Y no sale. Porque hice el control de calidad. No sale. Lo mismo al dimensional, chicas. El dimensional no sale. O sea, esto. Ahora estamos trabajando sobre tela. Pero yo siempre les digo. Les digo a mis alumnas. Que uno compra un producto de monitor. Y trabaja todos los soportes. Trabaja madera. Trabaja plástico. Trabaja vidrio. Trabaja tela. Entonces te estás ahorrando un montón de productos. Comprándote un producto de monitor. Después. Bueno. Esta. Esta es la pintura. Litter Tag 3D. Que siempre lo uso con el foil laminador. Y el foil laminador es este. Le hago un repasito. Que viene en la presentación. Viene en muchísimos colores. Bueno. Este es mi trabajo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Quiero que no me olvide de nada. Cualquier cosa me pueden escribir. Me pueden escribir por el messenger. A la página. Telier de Elisa Caballero. A mi página de Facebook. Personal de Elisa Caballero. O por Instagram de Elisa Caballero. Rita. Me preguntas. Si en tela jeans se puede. Si se puede. Si se puede. Podéis en todos los tipos de tela. Hasta lo que son. Los que tienen poliestra. Gracias Nancy. Bueno. Cualquier cosa me escriben. Y espero que les haya gustado. Gracias Chris. Gracias a mis compañeras. Que siempre me. Están ahí. Contestando todas las preguntas. Y. Cualquier cosa. Me escriben. Gracias a mis alumnas también. Un besito.